Y hay una diálisis que hacemos natural. ¿Cómo se puede dializar un riñón de forma natural? Por medio del baño de pies. Y te voy a recomendar algo que ahora en la mañana hablé con una persona y se lo estaba diciendo. Es un caso de éxito de una señora. La estaban dializando y la dejaron de dializar haciendo esto. Vale oro lo que te voy a decir. ¿Cómo puedes hacer la diálisis? Con baños de pies. Vas a comprar una tina donde el agua te debe llegar del chamorro un poco para abajo. ¿El chamorro cuál es? Abajo de tus rodillas se va a formar atrás como una bolita. Es el chamorro. El agua te debe llegar hasta esa altura. Más o menos del chamorro. Si puede llegarte hasta las rodillas también no me enojo. Entonces esa agua por cada litro de agua que pongas en esa tina. Le vas a poner una cucharada de bicarbonato. Una cucharada de sal de grano. No sal de la que está bien molida. No. Sino sal de grano. Porque esa sal tiene más minerales. Si. Y no tiene el yodo que le ponen aquí en México. Le ponen yodo a la sal. Y eso es lo que en ocasiones lo que hace daño. El yodo. No la sal como tal. El exceso de yodo. A eso me refiero. Entonces lo que vas a hacer para esta diálisis natural es que vas a meter tus pies. De 10 a 15 minutos van a permanecer ahí. Ahora. Ya lo había hablado en otros videos. Ahora. ¿Qué vas a integrar a esto nuevo? Quiero que te compres un rodillo. Hay unos rodillos que tienen rueditas. ¿Sí? De tal manera de que si tú en el rodillo. Si pasas tu pie por encima del rodillo. Pues te da masaje. ¿Sí? O si puedes conseguir una botella de esas de vidrio. Pero que esté rugosa por fuera. Por la parte de afuera de la botella de cristal. Y la vas a tapar. Para que no tenga. Para que no. Bueno. La llenas de agua. Para que no flote. Y lo que vas a hacer en la tina. Vas a meter la botella. O el rodillo. Y ocupas dar masaje. ¿Sí? Hagan de cuenta. Aquí no tengo nada que hacer. Bueno. Vamos a suponer que este sea el rodillo. ¿Sí? Entonces con tu pie vas a estar haciendo esto. Primero con un pie. Puedes hacerlo dos minutos con un pie. Y dos minutos con el otro. Dos minutos. Ocupamos que sea rugoso. Para que te haga reflexología. ¿Sí? Para que te dé terapia en la planta del pie. Entonces mientras estás tratando tu riñón. Mientras estás limpiando del riñón. Por medio de la sal. Estás haciendo tu diálisis natural. Vas a estar haciendo masaje. Con esto le vas a dar masaje a muchos de tus órganos. De todos tus órganos del cuerpo. Vean. Pongan reflexología en Google. Y van a ver que en cada parte de nuestro cuerpo. Cada parte de la planta del pie. Vamos a encontrar los diferentes órganos del pie. Entonces lo que vamos a hacer es que con el rodillo. Lo que estamos haciendo es estimulando todos esos órganos. Estés o no estés enfermo. De lo que sea. Te recomiendo que hagas este baño. Pero principalmente si estás enfermo del riñón. Hay algunas máquinas que venden. Donde pones el agua y le ponen sal. Y ahí permaneces con los pies. Pero están estáticos. La máquina lo que hace es que mueve el agua. Aquí en lugar de que. La única máquina que va a mover el agua. Vas a ser tú. Porque tú vas a mover los pies. Dentro de esa tina. ¿Sí? Y vas a ver que vas a desintoxicar tu cuerpo. De una forma natural. De una forma muy poderosa. Y no solamente el riñón. Sino todos los órganos de tu cuerpo. Van a verse beneficiados. Porque vas a sacar. Esa agua tú te vas a dar cuenta. Que primero la pones. Y es un agua muy transparente. Al cabo de los 15 minutos. Tú me vas a decir el color en que se va a poner. Va a ser un color oscuro. Un color o va a ser turbio ya. Se va a ir enturbiendo esta agua. Significa que estás sacando tóxicos. Por tu piel. ¿Sí? A esto le llamamos diálisis natural. Con una tina. Agua, bicarbonato y sal. ¿Qué te parece? Esto vale oro. ¿Crees que esto le pueda servir a alguna persona? Que alguna. Oye es que fue. Que mi vecino le tiene problemas del riñón. Dile que se haga la diálisis natural. Por medio de. Lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Que oye es que tengo un problema. Que tiene problemas de piedras en los riñones. Que haga esto. ¿Sí? Oye es que mi vecina tiene retención de líquidos. Hazlo eso. ¿Sí? Es muy fácil. Puedes estar viendo la televisión. Que no te recomiendo que vea la televisión. Pero lo que puedes hacer es. ¿Sabes qué? Voy a escuchar a Don Calanchoe. Y mientras estoy con mis pies ahí. Una diálisis natural. Y escuchando a Don Calanchoe. Y bueno. Puede ser algo divertido. Y yo te lo voy a agradecer. Porque entre más vean los videos. YouTube dice. Ah. Don Calanchoe. Ya no tengo que estarlo bloqueando. Recordemos. Vamos en el día 3 del bloqueo. Me bloquearon aquel canal. No puedo subir videos. Por eso lo estoy subiendo en este otro. De Don Calanchoe. El canal de Ramón Gallardo. Me lo bloquearon. Entonces. Hagan eso. Y van a ver que. Su vida va a ser mejor. ¿Sí? Diálisis natural. Reciban mil y un bendiciones. Póngale me gusta. Compartan. Díganme su experiencia. Hagan esto. Y me dan sus testimonios en la parte de abajo.